Te Queremos Bono Polémica por Carillo Recibimiento a Salvatore Mancuso en Córdoba Durante el encuentro con Petro Durante el histórico encuentro con el presidente de la República, Gustavo Petro, el exjefe de las Autodefensas Unidas de Colombia, AOC, algunos de los presentes celebraron la presencia al hombre que pagó 18 años en cárceles de Colombia y Estados Unidos, lo que desató la furia de la representante Catherine Miranda. En un encuentro considerado por algunos como histórico, pero por otros un motivo de vergüenza, el presidente de la República, Gustavo Petro, y el exjefe de las Autodefensas Unidas de Colombia, AOC, Salvatore Mancuso, protagonizaron un abrazo a 20 años de que ambos se cruzaron en el Congreso de la República. Durante la controversia visita de la entonces cabecilla de la organización criminal al legislativo, en la que incluso dio un discurso que ocasionó diferentes ovaciones por parte de los presentes. El hecho que pretendió mostrarse por parte del Ejecutivo como símbolo de reconciliación entre víctimas y victimarios, causó gran revuelo en las redes sociales. Lo anterior no solo por el papel que el jefe de Estado le endilgó a Mancuso, que goza de libertad luego de pagar más de 18 años de cárcel tanto en Colombia como Estados Unidos, y ejercer como gestor de paz de la renovación de una mesa de diálogos con los ex miembros de las AUCEG, según las partes, para esclarecer qué pasó con los bienes entregados al Estado. También por la forma en que los presentes en el evento efectuado en Montería Córdoba recibieron al ex convicto con víctores y una particular frase que recordó sus épocas como el comandante que mandaba a sus anchas en Córdoba y otros departamentos del país, y que desató la furia de congresistas como Cáter y Miranda del Partido Alianza Verde, que en sus redes sociales se despachó en contra de este suceso, al que comparó, de hecho, con aquella calidad reseccional entonces paramilitar en el Capitolio. Te queremos mono, se escuchó por parte de una mujer emocionada por ver a Mancuso en la tarifa del Coliseo Miguel Apilora de Montería, justamente el apodo con el que era llamado el hombre de 60 años nacido en esta ciudad en su época de juventud, cuando era un próspero ganadero y tenía reconocimiento y la admiración de las altas esperas de la sociedad. Este momento fue el que motivó a Miranda a despacharse en su perfil de X y junto a ella otros usuarios de esta plataforma tecnológica. El enojo por afectuoso recibimiento a Salvatore Mancuso en Córdoba Y nos quejábamos de la ovación a Mancuso en el Congreso en 2004 fue la frase con la que Miranda, representante en la Alianza Verde, se despachó en contra de este acto. Así como poco a poco fueron haciéndolo otras personalidades del mundo político que no ocultaron su indignación por el exclusivo saludo entre el primer mandatario y uno de los determinadores más sanguinarios en la historia del conflicto armado en Colombia, aunque fue a prisión por delitos conexos con el narcotráfico y no por crímenes de lesa humanidad. Así como la congresista Miranda se pronunció al respecto, también lo hizo representante a la Cámara por el Centro Democrático Andrés Borrero, que fue implacable en sus apreciaciones de este acto y lamentó que el presidente, con su absolución y exaltación de Mancuso, con su intercambio de sombreros y risas, Gustavo Petro está revictimizando y burlándose de las víctimas de los paramilitares, comentó el parlamentario, en relación con este hecho que se produjo durante un acto de entrega de tierras. Desde las fuertes críticas en las redes, Petro respondió compartiendo el video del momento en el que cruzó sombreros volteados con el ex cabecilla Parra y le dio una especial denominación, un intercambio de paz. Se animó a publicar el primer mandatario, luego una visita a Montería y el icónico momento, por el que fue blanco de duros señalamientos por sus opositores, toda vez que la figura de Mancuso es sinónimo de una de las épocas más oscuras de la violencia en el país.